¿Qué es el ciclo escolar de la escuela? Que sea este un ciclo escolar en el que podamos tener el éxito que conduzca a nuestros alumnos al logro educativo. La comunidad de la Escuela Secundaria Técnica 114 tiene grandes retos, retos que nos hacen trazarnos muchos objetivos. Queremos que nuestros alumnos logren los aprendizajes esperados en un ambiente libre de violencia. La comunidad de la Escuela Secundaria Técnica 114 les desea mucho éxito en este ciclo escolar 2015-2016. Sean bienvenidos. Gracias.